Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Nicolás Nicolás fue obispo en el sudeste de Turquía en el siglo IV. Todas las anécdotas de su vida lo muestran generoso con los más pobres y siempre dispuesto a ayudar a los necesitados. En Rusia y en Grecia es venerado como patrono de niños navegantes, jóvenes cazaderas y comerciantes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús y que el amor de Dios ser don en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz. Y así, exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz. Y así, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hemos iniciado ya el nuevo año 2024, tiempo de Adviento. Primera semana. El Señor nos está llamando a hacer un camino de santidad. El camino de nuestra historia de salvación. Nos predisponemos a celebrar esta Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor y Dios nuestro, que tu poder divino prepare nuestro corazón, para que cuando llegue tu Hijo Jesucristo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa, y él mismo nos sirva el alimento celestial. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tenido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día, Ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Habitaré por siempre en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tú preparas ante mí una mesa. Frente a mis enemigos, unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban. Los inválidos quedaban sanos. Los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente. Jesús les dijo. ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron. Siete y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados. Dio gracias, los partió y los daba a los discípulos. Y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse con los pedazos que sobraron y llenaron siete canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos ya en este último día, verdad, del novenario de nuestra madre, la Virgencita de Cácupe. El noveno día, mañana víspera, el siete y luego el ocho, la gran celebración de nuestra madre, la Virgencita, de los milagros de Cácupe. Ah, peñan de ellas en tu vida, milagro, maestra, peñan de llara, oyapó. Pero entendamos, queridos hermanos, que los milagros en realidad los realiza Dios, pero a través de nosotros. Esta es una de las cosas esenciales y fundamentales que nosotros tenemos que entender. Hoy justamente se dan cuenta, comienza el evangelio diciéndonos que Jesús realizaba tantos milagros. Pero somos nosotros los primeros. Es el micrófono, es la palestra, verdad, Cácupe, para que miremos la situación social por la que estamos viviendo como país. Pero, lastimosamente, ¿cuál es la repercusión, queridos hermanos? Hoy en día, incluso, esas autoridades que tendrían que estar al frente, Como autoridades, por las que nos han visto, saker y LED, cualquier película, cualquier dibujo animado. Pero nañas en dulcea lleva Y después uno escucha también En la radio O escucha a través, hoy en día que hay tantas posibilidades De comunicación Gente que lo único que mira Parece que piensa que el desarrollo Económico es lo único que nos puede sacar De una miseria De corrupción Y no, no, no es eso Queridos hermanos lo que nos va a sacar Porque hoy cuanto más hay plata Y plata se ve Entonces queridos hermanos Es demasiado importante hoy Abrirnos a la gracia de Dios Señor Jesús El único salvador del mundo Entonces Queridos hermanos lo que nosotros En este tiempo de adviento también estamos haciendo Es preparar nuestro corazón Lo que estamos haciendo es preparar Para que Jesús nazca en nuestra vida Lo que estamos haciendo Queridos hermanos a sensibilizarnos También y al caminar con nuestra madre Que fue capaz de escuchar La palabra de Dios De dejarse tocar Porque también a María No le fue tan fácil ¿Verdad? Aceptar la voluntad de Dios Un diálogo Un ping pong Con el ángel Gabriel Pero al final Pero al final Oye esa cosa Lleva ahí Yande yara Delare yerurea sejina Hacienda ya poino Cotapeco Ande yerurea sejina Y como haya lleva La salvación del mundo Domo añande apuiteve la Mesías Así es que ese Yo que hubiera lleva Yande la yeipotano Hinapeñande yara Oñe encarna Oikebeñande apuiteve Oikebeñande vireve Entonces tenemos que abrir Nuestro corazón Abrirnos a Dios Así como María Así como nuestra madre Que sabe escuchar La palabra de Dios Que nos van describiendo Una situación ¿Verdad? En la que estamos viviendo Es el termómetro Queridos hermanos De lo que estamos viviendo En nuestra sociedad Y muchos De nuestros sacerdotes Y de nuestros obispos Muchas veces Tampoco Dicen toda la realidad Porque algunas veces Entonces medimos Las palabras Y no queremos Ofender demasiado Porque después Yaúma Que esto Que aquello Que la crítica Entonces Saío y la monseñor Melanio Medina Dicen por ejemplo Las hijas Guañande Justamente cuando estaba Hablando De esto Jubilado Etcétera Eso es como se dice Un botón Un botón de muestra Pero contada Es peina ¿Verdad? Y ahora vemos Otras situaciones De ir siempre De verdad Contra la comunidad Contra la ley Un egoísmo Tan grande Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el momento En que verdaderamente Tenemos que ponernos Ante el Señor Así como un Jesús Que se acerca A la orilla Pero acercarse a la orilla Quiere decir Que Jesús Nos propone Y somos nosotros Quienes verdaderamente Ahora vamos a navegar Somos nosotros Quien ahora En este 2024 Comenzando Con este tiempo De adiviento Tenemos que cambiar Verdaderamente Porque el Señor Solamente Realizará El milagro Este es el momento Queridos hermanos En que verdaderamente Como comunidad Tenemos que mirar Y tenemos que decir Tiempo de adiviento Es un nacimiento Nacimiento de Dios En nuestra comunidad Es el tiempo En que nosotros Estamos también Concluyendo Un caminar Con nuestra madre Que supo decir Sí A la voluntad De Dios Para que exista Un cambio En la historia De la humanidad Cristo que viene Cristo que se encarna Y Cristo que nos salva Y principalmente Queridos hermanos Este año Que estamos comenzando 2024 Ya con nuestra liturgia Verdad Del ciclo B Que significa Un caminar nuevo Una vida nueva Un país nuevo Una familia nueva Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentamos ante el Señor Todas nuestras intenciones A cada oración Respondemos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por nuestra iglesia Para que esté atenta A la necesidad De la humanidad Y anuncie La redención En Jesucristo Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros enfermos Para que den ejemplo De paciencia Y de esperanza A los demás Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias Por las familias Para que fomenten la caridad Y vivan en constante Espera al Señor Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Padre bondadoso Padre bondadoso Escucha todas estas intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre bondadoso Te lo pedimos Señor Este pan Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora piedad Por el reino De la caridad Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Oración Ayúdanos Padre a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega Para que así cumplamos Para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos manda celebrar Y obtengamos la plenitud de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne Realizó el plan de la redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en Vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene El nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo Hosana 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios 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 Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén En el templo se escuchó mi voz Clamé por ti en mi angustia Estendiste tu mano y no caí Tu poder del enemigo me libró Oración final Señor y Dios nuestro Imploramos tu clemencia Para que la fuerza de este alimento divino Liberándonos de todo pecado Nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo Que hoy reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos a nuestra Madre La Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que el Señor les bendiga a todos Que silencio más delicado Amor del amor más escondido Eres mujer puerta del cielo Tres colores adornan tu manto Bajan las cascadas de los árboles Que caen hasta el suelo Y llegan al santuario Quieres dar la mano Y yo pedir la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la alianza La palabra hecha a flor. La palabra hecha a flor. La palabra hecha a flor. La palabra hecha a flor.